Hoy vamos a hablar del poder de la luz. La luz no es solo la luz física, la luz es tu actitud mental. La actitud positiva es luz, la actitud negativa es lo contrario. Y la diferencia está en el resultado. Una actitud positiva ilumina tu vida, ilumina tu familia, tu lugar de trabajo, la gente se ríe, la gente es feliz. Una actitud negativa hace que todo el mundo se deprima, se sienta mal y se enfermen. Por lo tanto, lo mejor que uno puede tener en la vida, y sobre todo, creer en ese poder de la luz. Creer que tu sonrisa, tu actitud, tu mente positiva, es más poderosa que una mente negativa. Siempre. Por eso es fundamental entender lo que vamos a trabajar hoy, que es la capacidad de crear ese potencial luminoso en nuestra vida. Dírenos tips, ¿cómo se puede crear? Primero, constantemente tenemos cuatro maneras de crear. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Cuando yo pienso positivo, cuando tengo sentimientos de armonía, de amor, de cariños en la gente. Cuando digo, hablo cosas constructivas, y cuando actúo, cuando ayudo a alguien, a no sé, a cruzar una calle, o ayudo a alguien con algo que se le cayó, en fin. Esas cuatro actitudes son la manera que tenemos de crear cosas constructivas. Y lo hacemos constantemente, y es gratis. ¿Por qué no lo hacemos de forma positiva para mejorar nuestra vida? ¿Cómo se hace para mantener esa luz, tomando en cuenta esta sociedad de competencia que tenemos? Justamente por eso, dándote cuenta que es más poderoso el pensamiento positivo que el pensamiento negativo. Cuando algo te venga con actitudes negativas, no lo aceptes, no tenés por qué aceptarlo. Vos tenés la misma libertad de pensar positivo que negativo. No lo aceptes. Yo siempre lo digo cuando me dicen, ay, va a pasar esto. No, no lo acepto, no lo quiero. Yo quiero cosas buenas en mi vida. Y de esa manera vas a ver que genera una actitud y un cambio en la gente a tu alrededor. Por ejemplo, cuando alguien te hace una crítica, cualquiera que sea, ¿eso te quita luz? Depende. Si la crítica es constructiva, por ejemplo, yo no sé manejar una cámara. Si viene Roy y me dice, no, la cámara se maneja así, la estás manejando mal, yo tengo que escucharlo, porque es el técnico el que sabe. Ahora que venga Pepito Pérez a decirme que está mal y él no sabe nada, ahí se no le tengo que creer. La crítica constructiva me tiene que alimentar. No importa el estilo, si me lo dice bien o mal, yo tengo que aprender de eso. Pero la crítica constructiva, obviamente, no me sirve para nada. Vamos a reiterar la invitación para hoy, el Uber y la hora. 20 horas Cluta Cuarembó, de forma puntual, para hablar sobre el poder de la luz. Los esperamos.